Tenemos la siguiente voz que va a hablar ahora. Creo que es muy importante, muy valioso que tengamos aquí una voz que viene de Palestina y que viene del activismo palestino, porque a las palestinas si algo se les ha hurtado, además de su territorio, además de sus hogares, es muchas veces su voz y su palabra. Así que es una suerte tener hoy aquí también a Mira Cheghali. Amira es activista y es abogada palestina, está especializada en Derecho Internacional Humanitario y en Derechos Humanos con perspectiva de género. Y bueno, nos gustaría, creo que sería interesante escuchar cómo nos puedes hablar de la prudalidad de voces que tiene la sociedad civil palestina, de la perspectiva también de las mujeres y de las perspectivas de la izquierda en torno a lo que está ocurriendo y como experta también en Derecho Internacional Humanitario, ¿qué supone esa inacción de la comunidad internacional frente a la barbarie y al genocidio que está ocurriendo ante nuestros ojos? Bueno, muchas gracias primero por habernos invitado a este acto, por haberlo organizado, por dar voz también a la sociedad civil palestina. En primer lugar, me gustaría aclarar algunas cuestiones respecto a la situación de la que venimos antes de comenzar con la situación actual. La situación de la que venimos es una situación de colonización, de limpieza étnica y de apartheid que fue apoyada por las Naciones Unidas con la resolución 181, la cual dividía a Palestina en dos estados, uno árabe y uno israelí, uno judío en este caso, porque Israel ha creado un sistema en el cual instrumentaliza la segregación racial de la población por un sistema confesional judío frente a la población palestina. En 1948 hubo 750.000 palestinas y palestinos que fueron despojados de sus hogares, que fueron lo que hoy conocemos como exiliados y exiliadas palestinas, de la cual hoy nos enorgullece formar parte. Hoy somos cerca de 6 millones de refugiadas y refugiados que provenimos de los territorios de 1948. Sin esa situación no nos encontraríamos hoy como nos encontramos una situación en la cual Israel otra vez repite la misma situación que vivimos a través de la ANACBA y en la cual a través de la fuerza, a través de las armas, a través de paramilitares, a través de su ejército y de los ejércitos que le apoyan, ha conseguido entrar dentro de la franja de Gaza asesinando a cerca de 15.000 personas, ha conseguido que haya 6.150 niños y niñas que han sido asesinados, hay cerca de 7.000 personas que hoy se encuentran bajo los escombros. Además, ha intensificado la campaña de represión en Cisjordania, ha encarcelado desde la operación del 7 de octubre a cerca de 3.000 personas, ha reprimido a través de redadas nocturnas, a través de la violencia, a través del uso de la fuerza a todos los territorios. Entonces, hoy nos encontramos con una situación en la cual vivimos por parte del pueblo palestino y así es la sensación que tenemos hoy, una nueva ANACBA, pero en el año 2023. Las palestinas y los palestinos no vamos a renunciar a nuestros derechos inalienables como pueblo, pero sentimos que estamos solos frente a la comunidad internacional. Las Naciones Unidas nos han abandonado a nuestra propia suerte. Con el beneplácito de la comunidad internacional, por parte de los Estados miembros, que hoy apoyan a Israel, que apoyan la inmunidad de Israel para cometer los crímenes graves de violaciones de derechos humanos con los cuales hoy estamos viendo en directo, por medio de noticias, de prensa, de los medios de comunicación, una parte de lo que nos permiten ver. Estamos viendo una masacre televisada, estamos viendo un genocidio, estamos viviendo como se priva de derechos a la población palestina, sin agua, sin luz, sin electricidad, sin las condiciones más básicas a nivel humano, sin medicinas, sin movilidad, y están encerrados en Gaza desde el año 2006, hay que recordarlo, por tierra, por mar y por aire. Actualmente están bombardeando por tierra, por mar y por aire a una población que no puede salir de la franja de Gaza, porque Israel controla todas las entradas y salidas de la franja. Por ello, consideramos que la impunidad de la que hoy goza Israel, debemos hacerle frente a esta cultura de la impunidad. Desde la sociedad civil palestina, desde los movimientos de mujeres y desde la izquierda palestina, demandamos el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, el derecho al retorno de todos los refugiados y refugiadas palestinos, el derecho a la seguridad para no sufrir más agresiones por parte de Israel, que Israel no deslegitime nuestra causa, que no deslegitime y no nos criminalice como defensoras de los derechos humanos, ni a través de la palabra antisemitismo, ni a través de la palabra terrorismo. Tenemos el derecho a defender a nuestra tierra, tenemos el derecho a defender a nuestra población. Consideramos que es muy importante romper relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Israel. Relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, relaciones deportivas, culturales, relaciones económicas, para aislar a este régimen genocida a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias.